Música Epa, bienvenido a Barloviata, donde puedes encontrar los palitos de Homies Tattoo y realizarte el tatuaje que desees También puedes encontrarte con aerosoles para pintar graffiti, con artículos para piercing y túneles y camisas serigrafiadas Estamos ubicados en Guatire, Avenida Bermúdez, Centro Comercial Macaera Plaza, Planta Baja, Local 102 Música